Hola, muy buenas gente, yo soy Rizekeng y estamos aquí en un nuevo vídeo para nuestro canal, estamos en otro vídeo de noticias de videojuegos y como ya sabéis, cada inicio de mes, este mes lo he retrasado un poco porque ha habido otras noticias más importantes y digamos, tampoco he tenido mucho tiempo para grabar, y he priorizado, digamos, todos los vídeos de ION y todo eso antes de hacer este vídeo. Bueno, como ya sabéis, cada mes intento hacer al principio un vídeo pues de lanzamientos del mes en formato físico en el mundo de los videojuegos y no habíamos hecho el vídeo de lanzamientos del mes de agosto y es lo que vamos a hacer en este vídeo, vamos a repasar un poquito así por encima los títulos más importantes que van a salir este mes de agosto en formato físico. Ya sabéis que, digo siempre formato físico, porque en formato digital muchas veces salen juegos de golpe, no se saben, salen formación muy pocos días antes y te salen de golpe. Y normalmente los juegos en formato físico se sabe un poco antes de cuando van a salir, ¿no? Por las tiendas y tal. Ya sabéis que pues hago este vídeo, hay algún título que se va a retrasar, hay algún título que se puede incluso adelantar a fechas, a veces pasa, bueno, son fechas aproximadas y tenemos que pensar en eso. Hay títulos que puede que no los encontréis en todas las tiendas, que solamente estén disponibles en físico por venta por internet, por lo tanto tenéis que estar atentos a todo eso. Pues nada, vamos a empezar a hacer un repasito a este mes de agosto que viene para ser un mes de agosto bastante cargadito de videojuegos. Y videojuegos tampoco malos de todo, que están bastante bien. Pues nada, vamos a hacer un poco de repasito, hoy estamos a día 8, por lo tanto, los primeros días no vamos a decir nada, está casi casi día 8, pero día 8 no hay nada, o sea, tenemos que acordarnos. Que el día 4 de agosto tuvimos el Cine Mora X para Playstation 4 y Xbox One, la versión Nintendo Switch está fechada para el 31 de diciembre, que esto quiere decir que vendrá, saldrá antes o saldrá después, o sea que tendremos que tener esto en cuenta. Después del día 4 tenemos un salto, tenemos un salto hasta el día 10, día 10 de agosto, que se haya pasado mañana, que sale un DLC del Total War Warhammer, o sea que tendremos que estar atentos al que tenga el Total War Warhammer, que el día 10 de agosto, que el día 10 de agosto, que sale un primer DLC, que sale un DLC aquí, fechado, que se puede comprar en tienda, o sea que, no sé si será físico o total el DLC, o solamente sea por comprar por internet, o sea, no lo sé. El día 11, tenemos el Sudden Strike 4, que estará disponible para Playstation 4 y para PC, el día 11 de agosto. Después, hacemos un pequeño salto hasta el día 15, o sea, saltamos 4 días, y tenemos el Cities Skylines, para Playstation 4, que en Xbox One está disponible ya, y digamos también para PC, pero digamos no está para Playstation 4, que la versión es la que sale, el día 15 de agosto. Y después, el día 15, tenemos ya el Sonic Mania, también, para PC, que pone que ya está disponible, pero aquí está fechado para el día 15, que es donde lo estoy viendo. Por lo tanto, para el día 15. Y para quien le guste, esto no es un videojuego, pero es una figurita que se vende, que es la figura del Sonic con Diorama, del 25 aniversario, de 33 centímetros, que esto es bastante caro, para lo que es esto. Bueno, después del día 15, con estos dos lanzamientos, nos vamos al día 18, que tenemos el Legends of Mayhem Edition Day 1, que sale el día 18 de agosto, tanto para Playstation 4, como para Xbox One, como para PC. El Legends of Mayhem Edition Day 1, o sea, la edición día 1. Y después, el día 18, también tenemos el Mega Man Legacy Collection 2, que sale tanto para Playstation 4, como para Xbox One, el día 18 de agosto. Bueno, después de pasar del día 18, nos vamos al día 23 de agosto, que tenemos Uncharted, el legado perdido. Ya sabéis que este es el DLC, la expansión, digamos, de Uncharted 4, pero que lo han sacado como un formato, como si fuera un juego individual. Sale, pues, el 23 de agosto para Playstation 4. Para los que tengan Playstation 4, este es un título muy importante. Bueno, después nos vamos, saltamos del día 23 al día 25. ¿Y qué hay el día 25? Pues tenemos el Fórmula 1 2017 Special Edition, que sale tanto para Playstation 4, como para Xbox One, como para PC. Esto es el día 25 de agosto. Y pues, para el día 25 de agosto, también saldrá para Playstation 4 y PC, Los Pirales de la Tierra, que le gusten los libros. Pues, ya sabe que tiene el 25 de agosto, pues, este título, tanto para Playstation 4, como para PC. También el día 25 sale Minecraft Story Mode, The Complete Adventure, que estos estaban disponibles, tanto para Wii U, como para Playstation 4, como para Xbox One, como para PC. También para Xbox 360, Playstation 3. Pero sale la versión, digamos, para Nintendo Switch, que faltaba, que, pues, sale este 25 de agosto. Título, pues, que a mí personalmente no me gustan los Minecraft, pero que tiene una buena legión de fans. O sea, que los que les guste Minecraft y tengan Nintendo Switch, están teniendo una buena. Pero sale el día 25 de agosto. También el día 25 de agosto sale Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Legacy, tanto para Playstation 4, como Xbox One. Ya sabéis que si os gusta Naruto, pues, tenéis un nuevo juego, para el día 25 de agosto. Ya os digo, tanto para Playstation 4, como para Xbox One. Después, el día 25 también tenemos el Velocity 2X Critical Mass Edition, que sale tanto para Playstation 4, como para PS Vita. Que tenga una PS Vita, pues, tiene otro título aquí, el 25 de agosto. Ya que salen poquitos, pues, que por lo menos, ya que tenga una Vita, yo, por ejemplo, la tengo, pero a mí, casi no juego a la Vita, pobrecilla. Pues, están de enhorabuena. Y después, también para el día 25, tenemos el White Day, el Average Named School, que sale el día 25 de agosto para Playstation 4. O sea, que para Playstation 4, durante estos días, hay bastantes juegos, eh. Después, del 25 saltamos al 28, 28 de agosto, que tenemos el Yakuza Kiwami Edition Steelbook, para Playstation 4. Que le guste la saga Yakuza, ya sabéis, saga de Sega, basada en Yakuza, así todo rollo. Pues, tenéis un nuevo juego, el día 28 de agosto, para Playstation 4. Después, el 29, el 29 viene muy cargadito, eh. Viene, realmente, bastante cargadito de juegos. Y tenemos, eh, el Ark Survival Evolved, tanto la edición normal, como la edición de Explorers. Y este, este juego saldrá para Playstation 4, Xbox One y PC. Por lo que le guste, o haya visto algo de Ark, pues, y quiera tenerlo en Playstation 4 y Xbox One en PC, el juego ya definitivo. Eh, pues, tenéis, eh, lo tendréis disponible el día 29 de agosto. Por lo tanto, a quien le gusten estos juegos, ya lo sabe. Después, tenemos, para el día 29 también de agosto, tenemos el Baja Edge of Control HD, que saldrá tanto para Playstation 4, como para Xbox One, como para PC. El día 29 de agosto. Por lo tanto, eh, estáis de enhorabuena, si os gusta el género de conducción, así más arcade, así 4x4, y tal, por lo que veo, por la portada. Después, el 29 de agosto, también, eh, sale Dead Alliance, que sale tanto para Playstation 4, como para Xbox One. Y, no sé si sale para PC, no, PC no sale. Muy bien, después, tenemos un montón de Amiibos, de Mario & Rabbids, y, ¿qué quiere decir esto? Pues, que Mario & Rabbids de Nintendo Switch, el juego este de Ubisoft en colaboración con Nintendo, pues, sale también el 29 de agosto, para Nintendo Switch. Mario & Rabbids Kingdom Battle. Para quien tenga una Switch, es un juego, bueno, a mí me dejó buena impresión en L3, tendremos que ver, después probarlo, a ver qué tal. Pero a mí este tipo de juego, que es un juego como de estrategia, así, táctica, pues, a mí me gusta, el rollo este que tiene. Ya veremos, yo me lo pillaré, ya os haré un pequeño avance del juego, igual como tengo pendiente hacer el avance del Splatoon, eh. Tenemos que hacer el avance del Splatoon 2. Después, tenemos también, eh, el 29 de agosto, el Killing Floor 2, que ha estado disponible para PlayStation 4, pero sale la versión de Xbox One. Por lo tanto, que tenga una Xbox One, pues, sabe que el día 29, pues, tiene el Killing Floor 2. Y después, el día 29 de agosto, también tenemos, eh, el Resident Evil Revelations, eh, el port, este port saldrá tanto para PlayStation 4, como para Xbox One. A las versiones de PlayStation 3, Xbox 360, PC, Wii U y 3DS, que es la versión original, pues, ya estaban disponibles, ¿no? Pero faltaban las versiones, pues, los ports de estos de PlayStation 4 y Xbox One. Pues, también saldrá el 29 de agosto. Y, pues, para el día 30, tenemos Liberty Body's Gold, para PlayStation 4. Este juego, ya sabéis, es un clásico de las consolas de Sony. Y, a quien le guste el juego de los World Love, así, un poco más desenfadados, pues, tienen su cita el día 30 de agosto. Y, eh, también para el día 30, está Matterfall, que sale para PlayStation 4. Ehm, también sale Pelas 2, la versión completa, habíamos visto que había salido Pelas 2, la versión completa, una semana antes, unos 5 días antes. La versión normal, esta es la versión completa, digamos, la versión coleccionista. Y, después, eh, el día 30, también, sale Redout Lightspeed Edition, tanto para PlayStation 4, como para Xbox One. Y, pues, el día 31, pues, sale el, el Summon Knight 6, Lost Borders, para PlayStation 4 y PS Vita. Y, pues, salen Amiibos, bueno, los Amiibos no los comento, porque estos, digamos, de videojuegos, eh. Y, una especie de gogante, de, una especie de, de escultura de, 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 de Witcher 3, eh, digamos, el, la marca del lobo, ¿no? De, 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 de Witcher. Y, nada, chicos, estos serán los lanzamientos de informe físico de este mes de agosto, veis que está, está bastante cargadito. Eh, recordaros que esta información de todos los juegos, estos, eh, los consultos de una web, de una tienda de videojuegos, que os linkearé en la descripción del vídeo, y ahí podréis consultar, pues, todos estos lanzamientos que saldrán así en formato físico en tienda. Y, por lo tanto, si os interesa alguno, pues, los podéis comprar. Eh, si queréis, ya os digo, si queréis consultar, pues, los juegos tranquilamente, pues, ya os digo, os dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Por mi parte, en este vídeo sería todo, ya sabéis, chicos, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, si no os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal y dadle a la campanilla para que YouTube os hagáis en cuanto a mí subiendo vídeos. Y cualquier duda, cualquier comentario, dejadlo en los comentarios del vídeo. Y, nada, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo, nos vemos en el siguiente, disfrutad mucho de los videojuegos, y quien esté de vacaciones, pues, que tenga unas felices de vacaciones. Vale, chicos, pues, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!